El domingo 14 de abril a partir de las 10 de la mañana horas en el predio de la estación de tren de Ireneo Portela, se llevará adelante la peña folclórica y música popular. Un evento para disfrutar en familia y con amigos. La entrada anticipada tiene un valor de 100 dólares mientras que en la puerta saldrá 150 dólares. El evento contará con la actuación de artistas y vallets, patio de comidas, feria de artesanos y juegos infantiles. En cuanto a los artistas que se desplegarán en el evento, organizado por el Consejo de Administración del CEPT en grado 17, se confirma la presencia de Raúl Palma, los del Litoral, Antonio Navarro, los porteñitos, dúo Rivero Piumachi y Adrián Magui. Los ballet presentes son, Corazón de mi Pueblo, Taller Folclórico de Ireneo Portela y el Renacer de Corazón Argentino. Los esperamos, vete y...